El jefe de seguridad de la discoteca Mandala de la zona hotelera de Cancún fue víctima de un atentado durante la madrugada del miércoles, cuando viajaba en su camioneta sobre la avenida 20 de noviembre con Tulum. Según el reporte policiaco, los hechos ocurrieron cerca de las 5 de la mañana cuando se encontraba en un semáforo y sujetos desconocidos abrieron fuego contra el vehículo hiriendo al conductor en el cuello y de inmediato arrancó para escapar y llegar hasta el seguro social de la cuchilla. Hay que recordar que a finales de noviembre del año pasado un grupo armado atacó a balazos la discoteca Mandala donde murieron el capitán de meseros y un guardia de seguridad del lugar y horas antes un muchacho fue baleado en la región 200 y más tarde perdió la vida en el hospital general. Por otro lado, la fachada de una vivienda en la región 95 fue atacada a balazos sin que se haya reportado víctimas que lamentar.